Bienvenidos a un emocionante viaje hacia los rincones más salvajes y ocultos de la naturaleza. El mundo animal es tan vasto y misterioso que, a pesar de todo lo que creemos conocer, siempre hay sorpresas aguardando. Hoy, te llevaré a conocer 7 criaturas fascinantes que probablemente jamás hayas visto. Estos animales no suelen aparecer en documentales comunes ni en las publicaciones de redes sociales. Son especies únicas, con características sorprendentes que desafían nuestra comprensión de la vida salvaje. La biodiversidad del planeta es increíblemente rica, pero no siempre se nos muestra en su totalidad. Algunas criaturas viven en los confines más alejados del mundo, en lugares tan remotos que solo un puñado de personas ha tenido el privilegio de observarlas. Otras, simplemente han sido pasadas por alto debido a su apariencia discreta, pero no por eso menos interesantes. En este vídeo, vamos a descubrir algunas de las maravillas mejor guardadas del reino animal. Quizás has oído hablar de los grandes depredadores, los mamíferos más imponentes o las aves más coloridas, pero lo que verás hoy son criaturas que rara vez se mencionan, y cada una de ellas tiene una historia fascinante. Estos animales no solo son raros por sus apariencias, sino que también nos cuentan historias sobre la evolución, la adaptación y la supervivencia en ambientes extremos. A lo largo de este recorrido, te sorprenderás con la forma en que estos animales se han adaptado a sus hábitats. Cada uno de ellos tiene características únicas que los han ayudado a sobrevivir en las condiciones más duras del planeta. Desde zonas selváticas impenetrables hasta los fondos más oscuros del océano, estas criaturas se han mantenido ocultas a la vista de la mayoría. Prepárate para descubrir animales que desafían la imaginación. No solo verás a seres desconocidos, sino que aprenderás cómo han logrado sobrevivir en un mundo que cambia constantemente. Estos animales nos demuestran que la naturaleza siempre tiene algo nuevo que ofrecernos, incluso cuando pensamos visto todo. Así que, si eres de los que aman los secretos de la naturaleza, este vídeo es para ti. Acompáñanos mientras desvelamos a los 7 animales salvajes que nunca habías visto en tu vida. 1. Axolotl gigante. El axolotl es un anfibio fascinante, pero el axolotl gigante es una criatura aún más extraña y desconocida. Esta especie particular es nativa de algunos lagos escondidos en México, donde se ha adaptado a vivir de forma completamente acuática. A diferencia de otros anfibios, no pasa por una metamorfosis completa y conserva sus características juveniles durante toda su vida, una condición llamada neotenia. Su aspecto similar al de una criatura de otro planeta, con sus branquias externas y su piel rosada o negra, lo hace verdaderamente único. Lo que realmente sorprende sobre el axolotl gigante es su increíble capacidad de regeneración. Este pequeño ser es capaz de regenerar no solo extremidades, sino también partes del corazón, el cerebro y otros órganos vitales. Este proceso ha despertado un gran interés científico, ya que podría ofrecer pistas importantes para la medicina regenerativa humana. Los científicos estudian al axolotl en profundidad para comprender cómo se activa su capacidad de reparación, y eventualmente, poder aplicar este conocimiento a los humanos. Lamentablemente, el axolotl gigante está en peligro crítico de extinción. Su hábitat natural ha sido degradado por la contaminación y la expansión urbana. A pesar de sus asombrosas habilidades biológicas, el axolotl gigante lucha por sobrevivir en su entorno, y hoy se encuentra más comúnmente en laboratorios y acuarios que en la naturaleza. Esta es una historia que nos recuerda lo frágil que puede ser la biodiversidad cuando no se protege adecuadamente. En la cultura local, el axolotl también tiene un significado simbólico importante. En la mitología azteca, se creía que el axolotl era una representación de Solotl, el dios del fuego y la muerte, quien se transformó en este animal para evitar ser sacrificado. Hoy en día, esta conexión espiritual sigue viva en algunas comunidades indígenas de México, quienes consideran al axolotl un símbolo de resiliencia y vida. Así que, aunque quizás nunca hayas visto un axolotl gigante en la naturaleza, esta criatura increíble merece ser conocida y protegida por sus extraordinarias características. Sin duda, uno de los animales más fascinantes del planeta. El aye-aye es otro de esos animales que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Este primate nocturno de Madagascar es conocido por su aspecto inusual, que incluye unos enormes ojos brillantes, dedos alargados y una cola espesa. Es el primate nocturno más grande del mundo, y aunque su aspecto puede resultar algo inquietante para algunos, en realidad es inofensivo. Una de las características más sorprendentes del aye-aye es su peculiar método de caza. Con su delgado y largo dedo medio, golpea los troncos de los árboles para detectar las cavidades donde los insectos pueden estar escondidos. Una vez que identifica una cavidad, utiliza este mismo dedo para extraer a sus presas. Este comportamiento único lo convierte en un verdadero especialista en su entorno. El aye-aye ha sido objeto de muchas supersticiones en Madagascar. Debido a su apariencia inusual, algunos lugareños lo consideran un símbolo de mala suerte, y por eso, en algunos lugares, ha sido cazado y perseguido. Sin embargo, los científicos que lo han estudiado defienden su importancia para el equilibrio ecológico, ya que desempeña un papel crucial en la dispersión de semillas y el control de plagas en su hábitat. Aunque su aspecto lo hace parecer extraño y aterrador a primera vista, el aye-aye es un ejemplo perfecto de cómo los animales se adaptan de formas únicas a su entorno. Desempeña un rol clave en el ecosistema de Madagascar, un lugar conocido por su biodiversidad increíble y las criaturas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Hoy, el aye-aye sigue siendo una especie vulnerable debido a la deforestación y la pérdida de hábitat en Madagascar. Sin embargo, esfuerzos de conservación están en marcha para proteger a este curioso primate y asegurar su supervivencia en los bosques tropicales donde pertenece. 3. Pez Mola Mola. El pez Mola Mola, también conocido como pez luna, es uno de los peces más extraños que habitan nuestros océanos. Con su cuerpo redondeado y aplanado, parece una mezcla entre un pez convencional y una masa flotante que desafía las leyes de la aerodinámica marina. Puede llegar a pesar más de 1,000 kilogramos, lo que lo convierte en el pez óseo más pesado del mundo. A pesar de su imponente tamaño, el Mola Mola se alimenta principalmente de medusas, mostrando que su dieta es tan peculiar como su apariencia. El hábitat del pez Mola Mola abarca océanos templados y tropicales, pero rara vez se encuentra cerca de la costa, lo que lo convierte en un avistamiento raro. Pasan la mayor parte de su vida en las profundidades, emergiendo ocasionalmente a la superficie, donde pueden ser vistos tomando el sol. A menudo, los buzos y los científicos se asombran de su pasividad y tranquilidad en el agua, como si estuvieran flotando sin rumbo en el océano. Lo más interesante de este animal es su biología única. El pez Mola Mola tiene una piel gruesa y rugosa que puede albergar numerosos parásitos. Para combatirlos, a menudo visita estaciones de limpieza naturales, donde otros peces más pequeños se alimentan de los parásitos que lo cubren. Es un ejemplo fascinante de cómo los ecosistemas marinos funcionan en perfecta sincronía, donde incluso los peces más grandes dependen de los más pequeños para su bienestar. Aunque este gigante del mar podría parecer vulnerable por su lentitud y tamaño, en realidad, tiene pocos depredadores naturales. Sin embargo, su mayor amenaza proviene de la actividad humana. Las redes de pesca y la contaminación han afectado a las poblaciones de Mola Mola, y aunque no se considera en peligro de extinción, sí es una especie que necesita protección. El pez Mola Mola, con su extraña apariencia y su tranquila vida oceánica, es sin duda una de las criaturas más misteriosas del mar. Ver uno en la naturaleza es un espectáculo raro que pocos tienen el privilegio de experimentar, lo que lo convierte en una verdadera joya oculta de los océanos. Ampat Okapi. El Okapi es un animal que parece sacado de un laboratorio de ciencia ficción, pero es completamente real. Residente exclusivo de las selvas tropicales de la República Democrática del Congo, el Okapi es un pariente cercano de la jirafa, aunque su apariencia podría hacer pensar lo contrario. Con su cuerpo de tamaño mediano y sus rayas blancas y negras en las patas traseras, muchos lo comparan con una mezcla entre una jirafa y una cebra. A pesar de que el Okapi tiene un cuello mucho más corto que la jirafa, comparte algunas características fascinantes con su primo más alto. Por ejemplo, ambos tienen una lengua extremadamente larga, de hasta 45 centímetros, que utilizan para alcanzar las hojas de los árboles. Esta lengua no solo les ayuda a alimentarse, sino también a asearse, ya que el Okapi puede lamerse los ojos y las orejas para limpiarse. El hábitat del Okapi es uno de los entornos más densos y difíciles del planeta, las profundidades de la selva tropical. Es un animal esquivo y solitario, lo que hace que sea extremadamente difícil de observar en la naturaleza. De hecho, el Okapi fue descubierto por el mundo occidental recién en el siglo XX, a pesar de que ya era conocido por las tribus locales durante siglos. Lamentablemente, el Okapi se enfrenta a múltiples amenazas. La deforestación y la actividad minera en el Congo han destruido grandes partes de su hábitat. Además, debido a su naturaleza solitaria y su bajo ritmo de reproducción, la especie está clasificada como vulnerable. Sin embargo, se han realizado esfuerzos de conservación para proteger a este increíble animal y su hábitat en las selvas tropicales. El Okapi es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza crea formas únicas e inesperadas. Aunque es menos conocido que muchos otros grandes mamíferos africanos, su historia y su adaptación a la vida en la selva lo convierten en uno de los animales más fascinantes que nunca habías visto. 5. Dragón azul. El dragón azul, o Glaucus Atlanticus, es uno de los animales marinos más sorprendentes y bellos que existen. Este pequeño molusco de apenas unos pocos centímetros de largo, es conocido por su asombrosa coloración. Su cuerpo es de un azul brillante que parece sacado de un cuento de fantasía. Su aspecto es tan inusual que muchos lo confunden con una criatura mitológica, pero en realidad es un nudibranquio que habita en los océanos tropicales y templados. El dragón azul flota boca arriba en la superficie del agua, donde se deja llevar por las corrientes oceánicas. A pesar de su tamaño diminuto, tiene un mecanismo de defensa extremadamente efectivo. Se alimenta de organismos venenosos como las carabelas portuguesas, y no solo es inmune a sus toxinas, sino que las almacena en su cuerpo para defenderse de sus propios depredadores. Imagina una criatura tan pequeña, pero tan peligrosa al mismo tiempo. Otra característica fascinante del dragón azul es su capacidad para camuflarse en el agua. Su vientre, que es de un color azul intenso, se mezcla perfectamente con el mar cuando se observa desde arriba, mientras que su parte dorsal, de un color gris, se mimetiza con el cielo cuando se lo observa desde abajo. Esta doble capa de camuflaje lo convierte en un maestro del disfraz en el océano. A pesar de su belleza, es mejor admirar al dragón azul desde lejos. Las toxinas que acumula en su cuerpo pueden causar una picadura dolorosa para los humanos si son tocados. Esto no impide que los científicos y aficionados al mar lo estudien con gran interés, ya que su adaptación y su belleza lo convierten en uno de los animales más asombrosos del océano. El dragón azul nos recuerda lo increíblemente diversa que es la vida marina y como, incluso en las criaturas más pequeñas, la naturaleza ha encontrado formas sorprendentes de supervivencia. Sin duda, es una de esas criaturas que parecen sacadas de una fantasía, pero que son absolutamente reales. 6. Saiga. El antílope saiga es uno de los animales más antiguos y únicos del planeta, pero su apariencia extraterrestre ha hecho que sea poco conocido fuera de su hábitat natural. Este peculiar mamífero, que habita las estepas de Asia Central, tiene una característica que lo diferencia de otros antílopes, una enorme nariz flexible y bulbosa que parece más propia de un ser de otro planeta que de la Tierra. La extraña forma de su nariz no es solo estética, cumple funciones esenciales para su supervivencia. Durante los meses de invierno, la nariz del saiga calienta el aire frío que respira antes de que llegue a sus pulmones, protegiéndolo de las bajas temperaturas de las estepas. En verano, la misma nariz ayuda a filtrar el polvo de las tormentas de arena, permitiendo que el saiga sobreviva en condiciones áridas y extremas. El saiga es también un animal muy social, y durante las migraciones estacionales, se reúnen en grandes manadas que recorren vastas áreas en busca de pastos frescos. Estas migraciones son espectáculos impresionantes, pero también lo hacen vulnerable a los cazadores furtivos. La caza ilegal ha reducido drásticamente las poblaciones de saiga, que hoy se considera en peligro crítico de extinción. Otra amenaza para el saiga son las enfermedades que pueden propagarse rápidamente en sus manadas. En 2015, un brote de enfermedad mató a más del 60% de la población mundial de saigas, lo que subraya la necesidad urgente de medidas de conservación más fuertes para proteger a esta especie tan única. Aunque ha sido relegado a zonas remotas y en condiciones difíciles, el saiga sigue siendo una de las criaturas más fascinantes de Asia Central. Su lucha por la supervivencia en uno de los entornos más duros del planeta y su adaptación única lo convierten en uno de esos animales que nunca habrías imaginado que existieran. 7. Quokka, Five Paraffles. Por último, pero no menos importante, tenemos al Quokka, un pequeño marsupial australiano conocido como, el animal más feliz del mundo. Con su cara siempre sonriente y su naturaleza amigable, el Quokka ha ganado popularidad en las redes sociales en los últimos años. Aunque es pequeño en tamaño, mide alrededor de 40 a 54 centímetros, su encanto es enorme. El Quokka es nativo de las islas frente a la costa occidental de Australia, como Rocknest Island. Allí, se ha adaptado a un ambiente insular único, donde los depredadores naturales son escasos, lo que le ha permitido desarrollar un comportamiento muy curioso hacia los humanos. Este marsupial no teme acercarse a las personas, lo que ha resultado en numerosas fotos virales de turistas posando junto a un Quokka sonriente. Aunque su apariencia tierna y su comportamiento amigable han hecho que el Quokka sea conocido a nivel mundial. Conclusión. Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por el mundo de los animales salvajes que probablemente nunca habías visto antes. A lo largo del vídeo, hemos descubierto criaturas impresionantes que nos recuerdan la diversidad y complejidad de la vida en la tierra. Cada uno de estos animales tiene una historia única, y sus adaptaciones al entorno son verdaderamente notables. Es importante destacar que muchos de estos animales están en peligro de extinción o enfrentan graves amenazas debido a la acción humana. La deforestación, la contaminación y el cambio climático están acabando con los hábitats de muchas de estas criaturas, y si no actuamos pronto, algunas de ellas podrían desaparecer para siempre. Es vital que tomemos conciencia de la importancia de preservar la biodiversidad de nuestro planeta. Además, estos animales nos enseñan que siempre hay algo nuevo por descubrir. La naturaleza nunca deja de sorprendernos con su capacidad de crear formas de vida tan diversas y adaptables. El conocimiento que obtenemos de ellos no solo enriquece nuestro entendimiento del mundo, sino que también nos ayuda a encontrar soluciones a problemas en áreas como la medicina, la biología y la ecología. Espero que este vídeo te haya inspirado a seguir explorando y aprendiendo sobre la fauna que habita nuestro planeta. Aunque muchos de estos animales son difíciles de encontrar, con la ayuda de la ciencia y los esfuerzos de conservación, podemos garantizar que sigan existiendo por muchos años más. Recuerda que, aunque no todos estos animales sean tan conocidos como los grandes depredadores, cada uno de ellos juega un papel crucial en su ecosistema. La próxima vez que escuches sobre alguna especie rara o amenazada, piensa en la importancia que tiene para la naturaleza en su conjunto. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de descubrimientos sorprendentes. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más vídeos como este. Hasta la próxima.